Como lo prometimos, está el candidato a gobernador Oscar Cachi Martínez, diputado nacional actualmente. Gracias por venir, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y la audiencia del canal. ¿Qué perspectivas con vistas a junio para estas elecciones que se vienen en las generales? Bueno, en primer lugar, con sensaciones encontradas, ¿no? En primer lugar, muy contentos por haber prevalecido en una interna contra una figura tan conocida como Eduardo Busi en cada rincón de la Argentina y de la provincia por defender la actividad agropecuaria. Y bueno, la verdad que nos sentimos honrados de ser hoy quienes nos toca representar el espacio de Sergio Massa por decisión de la gente, ¿no? Y por otro lado, digamos, apenado por lo que sucedió en los escrutinios, la verdad que nos hubiera gustado que la voluntad popular esté resguardada y la verdad que con mucha expectativa que el gobierno abra el oído y efectivamente en las elecciones generales acepte nuestra propuesta que teóricamente va a ser así, de que los presidentes mensas sean docentes, ¿no? Porque los docentes, bueno, tienen la formación necesaria para garantizar, llevar adelante el proceso electoral, para ponerle freno a los fiscales y sobre todo para garantizar un comicio transparente. Obviamente que hay que compensarlos a los docentes, hay que pagarles el día, lo mismo que se le paga a los responsables de escuela, que es 1.800 pesos, compensarles el día de trabajo, pero queremos de verdad que poner énfasis en esto porque me parece que es muy importante para que la ciudadanía se quede tranquila. ¿Y los veedores internacionales que piden algunos también vendría bien? Sí, también, también, pero es muy importante que los docentes estén presentes y que haya una persona capacitada. Yo no sé si la audiencia lo sabe, pero actualmente los que eran presidentes de mesa cobraban 400 pesos y no era obligación más que saber leer y escribir, ni siquiera hacer el curso de capacitación que se hacía a través de internet. Bueno, y ahora, digamos, nosotros hemos pasado la semifinal, ahora una difícil final porque de verdad que el Frente Renovador, y cualquiera lo puede percibir en la calle, bueno, es un espacio político construido con dirigentes que se han atrevido de alguna manera a desafiar al Estado y al poder y al látigo y la chequera. A partear el tablero, ¿no? Sí, no, no. Más allá de que hoy renuncie citosi, que se hable de la ida de algunos intendentes. No, pero lo que pasa es que no es sencillo estar dispuesto a enfrentar al poder, ¿no? Y nosotros de verdad que queremos construir una Argentina distinta y una provincia distinta. Y la verdad que somos el único espacio político nuevo en la provincia, porque, bueno, el socialismo ha tenido un traspié, uno lo percibe, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo también, más allá de que lo hayan pretendido disimular, quedó tercero en las elecciones y hasta Miguel del Cel ha disminuido en la intención de voto de las elecciones anteriores a la actual. Lo único hecho nuevo ha sido el Frente Renovador. Y, bueno, la verdad es que nosotros vamos a tratar de aprovechar este tiempo para decirle a la sociedad, mire, acá hay dos gobiernos que están claramente demostrados que han fracasado. Uno, el gobierno nacional, que solo ha obtenido el 20%, es decir, uno de cada cinco de los santafesinos lo ha acompañado y otro el gobierno de la provincia, que uno de cada tres lo ha acompañado. Bueno, acá hay dos opciones. Bueno, está Miguel del Cel y nosotros, y en la construcción de lo nuevo, bueno, queremos debatir. De verdad que nosotros creemos en la necesidad de un cambio, pero queremos discutir políticas públicas para que no suceda lo que charlábamos fuera de cámara, ¿no? Que prevalezca el voto bronca por el voto esperanza y que realmente el voto que emite el ciudadano sea producto de la serena reflexión. Los pilares de esta propuesta sin duda pasan por ahí. Seguridad, educación, es lo que uno está viendo, y empleo, ¿no? Y empleo, sí. ¿Cree que es la mayor demanda de la gente? ¿Qué es lo que le dicen a usted cuando ocurre un barrio del norte de Santa Fe olvidado también? Y con esto, digamos, en materia de seguridad, lo que nosotros percibimos es que la sociedad está cansada de este falso garantismo, ¿no? Y de un gobierno que no asume la responsabilidad de ponerle límite al delito. A mí por ahí me preguntan, dice, ¿y usted va a ser mano dura? Sí, claro que la sociedad está exigiendo y está necesitando mano dura contra el delito, contra la corrupción policial, mano dura contra el narcotráfico, mano dura en definitiva contra la impunidad, mano dura... Porque la verdad que esto no se va a resolver con globitos y pochoclo, ¿no? Esto requiere una decisión política. Por eso nosotros hemos planteado cuáles son las modificaciones que hay que llevar adelante. En primer lugar, hemos planteado que hay que terminar con este Código Procesal Penal que ha implementado el socialismo. Por ahí la sociedad, digamos, no conoce mucho qué significa un Código Procesal Penal, pero es el instrumento que tienen las provincias para aplicar el Código Penal. Que lo ha desvirtuado porque ha hecho que, en realidad, los delincuentes entren por un lado y salgan por el otro. Es un Código Procesal Penal que hace, por ejemplo, que un asesino en la provincia de Santa Fe, si el juez entiende que el asesino no se va a escapar de la justicia o va a entorpecer la investigación, sale en libertad. O que si es condenado en primera instancia, si el abogado apela, sale en libertad. Nosotros necesitamos un Código Penal que sea duro con el delito y que a los delincuentes los deje presos. O no un juicio abreviado como hicieron con los monos, ¿no? Bueno, este es otro de los defectos que tiene este gobierno. Que ha implementado un grupo de institutos que le permite a los fiscales negociar con los delincuentes el monto de la pena. ¿Cuál es el mensaje para la gente de toda la zona para el 14 de junio? Bueno, el mensaje es que, de alguna manera, viene una nueva Argentina, ¿no? Y en esto a mí me parece que hay que ser ecuánime y también una nueva provincia. Y me parece que el camino que tenemos que transitar es el camino del sentido común. Que es reconocer aquellas cosas que se han hecho bien. Nosotros, como espacio político, somos un espacio político que no es ni la derecha ni la izquierda, digamos. Nosotros queremos reconocer cosas que se han hecho bien y queremos consolidarlas. ¿Cómo es la política en materia jubilatoria? Nosotros queremos, digamos, afianzar la política que ha habido a nivel nacional. Y que incluso llevó adelante Sergio Massa. Cuando fue titular de la sesión. Que 9 de cada 10 abuelos estén jubilados. Pero queremos afianzarla con la remuneración 14. Que los abuelos cobran una remuneración más en este contexto donde la inflación todos los días le afecta sus ingresos. Gracias por haber venido. Gracias por ver el video.